Seguimos, 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 saltadito, 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 saltadito Y esto sí vamos a ver Palmitos arriba, 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 arriba Y nos vamos a Nueva York Y nos vamos a ver TV Sí, señor Dándole bombita, dándole vueltina ¿Y cómo se goza esto? Bombita, 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 bombita André Mayor me de ir para olvidarme de ti Por tu traición que no me deje estar aquí André Mayor me de ir para olvidarme de ti Por tu traición que no me deje estar aquí Cholí, cholí, cholí mujer El orgullo, tu validez, se ha de acabar Cholí, cholí, cholí mujer He llegado en la calle, te ha desquilado Saltadito, 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 saltadito ¿Dónde está la platijita más chévere de la noche? El grupo más alegre Si nos pasan un copito por la cara Los que me dan cervecita, por favor El grupo más alegre Ahora está la gente de San Luis, a ver La gente de San Luis Y que viva las fiestas, vea Así se goza la chulla vida, compadre André Bayo Medellín Para olvidarme de ti Por tu traición que no me di que estar aquí André Bayo Medellín Para olvidarme de ti Por tu traición que no me di que estar aquí Cholín, 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 mujer El orgullo o malidad se ha de acabar Cholín, 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 mujer Te invitamos en la calle que ha desquilado ¿Dónde está la parejita más chile? Vamos a regalar la cervecita, vea La parejita más alegre A ver de San Ramón donde se encuentran Cholín, 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 mujer Cantemos a ver Cholín, 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 mujer El orgullo o malidad se ha de acabar Cholín, 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 mujer En tu cara en la calle que ha desquilado ¿Dónde está el grupo más chile? Ven a ver El grupo más alegre Palmitete arriba, 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 arriba La tuya vida, compadre, vea Así se goza, vea ¡Y que viva San Luis!